Encontramos en la zona del Autódromo Norte, un asentamiento que necesitaba mucha agua, mucha dignidad, porque sabemos que tener cloaca y agua también es dignidad para las personas, la gente que habita acá en el lugar. Está trabajando la gente de Ipalar y Aguas Riojanas en la excavación para poder poner el acueducto que va a ir a esa zona, Franco. Pero bueno, acá el festejo... Bueno, muchas gracias, me acaban de dar un mate, Franco. Ah, muy bien, perfecto. El festejo y la alegría es de los vecinos. Claro. María, a ver, estuvimos hablando con María, vamos a pedir que se acerque María. Sí, nosotros en reiteradas oportunidades estuvimos allí en esa zona. Exactamente, estuvimos haciendo varias notas sociales acá en el lugar y bueno, uno de los grandes problemas que tenían era el tema del agua, ¿así es María? Sí, así es. Bueno, buenos días. Muy contenta María por esta obra. Sí, obvio que esto ya lo veníamos peleando hace mucho tiempo, ya hace más de 6 años que hay mucha gente acá y bueno, y esto es un logro para nosotros, tanto como para mí y para mis vecinos también. ¿Cómo hacían anteriormente cuando no tenían el agua potable? Bueno, antes cuando no teníamos agua potable buscábamos tallitos esos de la pintura, juntábamos agua para tomar, para lavar, para cocinar, para darnos a nuestros hijos. Pero ya con esto ya es suficiente para nosotros. Hoy se puede ver la alegría en sus rostros, de todo y principalmente de los niños. Sí, no, obvio, para todos, como le digo recién, no para mí solo, para todos mis vecinos también. Así que es una satisfacción y una felicidad muy grande para nosotros. Bueno, felicidades María y vamos a seguir hablando con los vecinos francos. Por favor, dale. Porque hay muchísimos vecinos que están acá festejando, están brindando con el mate en este caso. Muy bien, buenísimo. Muy buenos días, vecinos. A ver. Sí, buenos días, señor. Y bueno, estamos inaugurando una obra que está de agua, de agua, sí, una red de agua, perdón, una red de agua, que estábamos muy pronto hace mucho tiempo, no teníamos agua, traemos un poquito de agua del Valle Vista. Y bueno, con eso lo mantenemos todavía. Gracias a Dios ahora se dio la red de agua y estamos muy contentos ahora. ¿La cantidad de habitantes que tiene este sector? Y bueno, este barrio tiene como 200 habitantes, 200 familias, ¿no? 200 familias y sin agua no se puede vivir así. Son 200 familias que se van a beneficiar ahora con el agua potable. Exactamente, estamos muy contentos por eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirle al profe Scaglioni, por favor, profe, lo vamos a llamar porque está hablando con todos los vecinos. Dale. Muchas gracias por el mate. Profe Scaglioni, bueno, muy rico el mate, muy rico el mate. Muy bien. Como alegría también para los vecinos, son 200 familias aproximadamente que van a contar ahora con agua potable. Sin duda. Si ustedes ven después y lo pueden a través de la crónica reflejar, la manguerita por donde ellos se nutrirán del agua potable. Eso se va de acá a más de un kilómetro de distancia donde, imagínate, nunca le va a llegar el agua, jamás. La semana pasada fueron con Hilda a plantearnos, se juntaron un grupo de vecinos que están armando un centro vecinal que ya lo van a terminar de armar. Nos plantearon la necesidad y, como ustedes saben, por una decisión del gobierno, hace ya dos meses, tres meses de esta parte, se tomó la decisión de unificar las dos áreas de gobierno, tanto Iparal como Agua Riojana. A partir de ahí comenzamos a trabajar en forma conjunta, como tendría que haber sido siempre. No pueden dos instituciones que están manejando el agua de la provincia de La Rioja, trabajen divorciados. Una decisión firme del gobernador de unificar estas áreas, me puso al frente a mí, y ustedes ven acá. La máquina es de Agua Riojana, el material lo estamos poniendo nosotros, y entre todos vamos a aportar para ir haciendo obras como se tendría que haber sido siempre. Yo lamento un año y ocho meses prácticamente de inactividad que tuvo la empresa Agua Riojana, hoy volvió a salir a la calle a hacer este tipo de obras y ponerse al lado de la gente que necesita este tipo de trabajo. Franco Walter, lo está escuchando el profesor Escolión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Adolfo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Franco los saluda. Bueno, cuéntenos, ¿están previstas este tipo de obras en algún otro sector de la ciudad? ¿Se ha acercado algún otro grupo de vecinos a planteárselo? Sí, estamos trabajando en varios frentes. En el instante nos vamos a ir a la rodadera, donde tenemos otra ampliación de agua potable. Estamos en el Loteo Angelelli, también con una obra importante. A mí le voy a preguntar al arquitecto Toleda que me refresque. Y en el barrio legislativo con una obra de cloacas. La empresa salió de vuelta a la calle, luego de haber parado mucho tiempo. ¿Por qué? No sé, no sé, porque esas decisiones que a veces se toman en forma inequivocada, no había buena relación entre Ipalara y Agua Riojana. Hoy formamos una sola institución y salimos a dar respuesta a la gente, ¿no? Como tiene que ser. Miren, para que ustedes vean, todos los gerentes de Agua, chicos jóvenes que con muchas ganas de trabajar, uno no tan joven como el ingeniero Sarasola, que es uno de los más antiguos y un hombre que maneja la empresa, están acá visitando la obra. Y están también los directores del Ipalara. Así se tendría que haber trabajado siempre. Y yo siempre añoré esto. Porque primero me tocó estar en Agua y después me tocó estar en el Ipalara. Y siempre busqué esa unión y no la pude conseguir en mucho tiempo. Bueno, hoy esto se dio y los frutos están a la vista. Esta es una obra trascendental para más de estas 250 familias que van a contar con el agua potable. La traían con mangueritas de tres cuartos de mucha distancia. Era imposible. Por supuesto que después nos organizaremos para que la aprendan a cuidar, no tan solo a la obra, sino también a cuidar el agua para que nos alcance para todo. Pero en definitiva, esto que podríamos haber venido a amontonar caños en una casa como para que el domingo nos voten, vinimos a hacer la obra como corresponde. Por supuesto también hablamos de política. Y le hablamos de la necesidad de que el gobierno justiciarista, que tiene un oído puesto en la gente, siga estando al frente del gobierno. Por eso hoy vinimos acá a hablar con la gente y hemos encontrado una respuesta realmente extraordinaria. Y ellos mismos están sorprendidos porque no les duró más de una semana la gestión para que la obra esta que ha tomado la decisión del gobierno se pueda realizar. Muy bien, buenísimo. Desde ya, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir trabajando de esta manera porque la gente lo va a agradecer y mucho. Gracias a ustedes también por el apoyo y por ese reclamo permanente de que la gente les hace a ustedes cuanto a las pérdidas. Y ustedes lo habrán podido comprobar. Inmediatamente, ni bien llega el WhatsApp, nosotros estamos mandando una cuadrilla para solucionar el problema a la gente. Así que les agradezco a ustedes también la colaboración. No, por favor, es un trabajo conjunto. Entre todos tenemos que sacar esto adelante. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, desde el barrio Autódromo Norte, entonces, solucionando el problema de la gente, el problema que tenía con un gravísimo problema, exactamente, y de años. Sí, que bueno, que finalmente está encontrando ya una solución gringo. Así que, bueno, buenísimo. Así es, Franco, un clima único en el sector de nuestra ciudad. Es una frescura impresionante, Franco. Buenísimo, buenísimo, entonces. Volvemos, retomamos en cualquier momento, gringo. Así es, Franco, en breve estamos en contacto nuevamente. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau.